Bienvenidos a un nuevo video en la de Fútbol, hoy vamos a tocar un tema calientito Si, los cuartos de final de la Copa de Hora 2023 ya se definieron Ya estoy hasta mejor de mi brazo de la atención del partido de Guatemala Y hoy vamos a conocer todos los detalles, cuáles son los enfrentamientos, hora, estadio, etc, etc Así que sin más, vamos a avanzar y recuerden que cuando termine el torneo vamos a hacer una reacción a nuestra predicción Que de momento, mal, mal, no va, nos está yendo bastante bien Vamos a ir al primer día de competición al sábado 8 de julio Por ende vamos a tener tres días de descanso desde que finalizó la fase de grupos Miércoles, jueves y viernes vamos a estar sin el fútbol que nos gusta, que nos apasiona Nuestro juego diría la Copa Oro 2023 Vamos a iniciar con el primer partido, hay que mencionar que estos dos encuentros se van a disputar en el mismo estadio Si, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas Así que seguramente va a ser un lleno total No sé cómo manejarán, si se pagará el boleto para la doble jornada O no sé cómo va a estar Pero va a ser un encuentro bastante, bastante interesante Primer partido Panamá ante Catar, 17 horas de Guatemala Si sos de Centroamérica, seguramente manejas el mismo horario Y si sos de otra región, pues ya sería de ir adaptando Ahí como va a México, creo que estamos igual ahorita en el tema de horario Ahora Estados Unidos es más complicado porque depende en qué región estés Vamos a hablar de este encuentro Panamá ante Catar Parecería que sería un duelo inédito, pero no Ya se enfrentaron y sabían que fue una Copa Oro Bueno, que también tienen dos encuentros en su historial El primero fue un amistoso en noviembre de 2022 En el que Catar se llevó el triunfo momentos antes de que iniciara el Mundial Y el primer enfrentamiento que tuvieron en la historia Fue en la Copa Oro 2021 cuando quedaron 3 a 3 De momento Panamá no le ha podido ganar a Catar Pero creo que en esta ocasión sí lo van a hacer Y como ya lo mencionaba, para mí Catar no va a llegar tan lejos Bueno, no, eso no lo quería mencionar Para mí es que Panamá va a llegar muy lejos Y lo van a ver en la predicción Es una de las favoritas desde mi punto de vista A llevarse la presea Luego pasamos a las 19.30 horas Hay que ver si este juego no se atrasa hasta las 8 Porque, como saben, no sé si les ha pasado a ustedes con sus selecciones Pero con Guatemala sí pasaba mucho y con el resto de países también Que con Cacaf está siendo un desorden en los encuentros No empezaba uno hasta que no terminaba el otro Y si el otro se alargaba, el otro no empezaba Y siempre se atrasaba en los encuentros A ver si los cuartos de final no van a ser la decepción México ante Costa Rica será el segundo duelo del sábado 8 de julio También en el AT&T Stadium Hay que mencionar que estas dos selecciones han enfrentado 58 veces en la historia Haciendo México la máxima dominadora Con 32 victorias 19 empates Y 6 triunfos para los costarricenses Costa Rica que dejó un festival de goles en su último encuentro De la fase de grupos y al final se terminó colando a la fiesta de los cuartos De final Nunca le ha podido ganar a México En Copa Oro 5 victorias para el Tri 3 empates Será la primera vez que lo logren los costarricenses Desde mi punto de vista No Pero al final México es una cajita de sorpresas Y lo que no me gusta Y me preocupa mucho es la afición Que por favor Con CACAF Desplieguen más seguridad Cuando sean los partidos de México Porque se les están saliendo de control Primero que hubo hasta violencia de género Un hombre pegándole a una mujer Luego se empiezan a pegar entre ellos mismos Luego apuñalan a otro Y saben que lo peor es entre mexicanos Es que yo no entiendo que pasa señores Es muy radical esta situación Se está saliendo de control Y no queremos lamentar ninguna vida humana Por favor amigos de México Calma Cundé Calma Cundé Luego vamos a ver que tal No creo que haya sorpresas tampoco Y desde mi punto de vista También pasará México Como lo decía en la predicción Vamos a pasar al día bueno Al día jugoso El domingo 9 de julio Aquí tengo un errorazo Pero bárbaro señores ¿Por qué? Porque el encuentro No es que se vaya a jugar a esa hora No, no, no Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Corrigiendo el error El partido de Guatemala Va a ser el primero Que abra la fecha del domingo A las 15 horas De nuestro país Guatemala se mide Ante una poderosa Jamaica Que empató a puntos Con Estados Unidos En la fase de grupos Pero por el diferencial de goles Se terminó yendo al segundo puesto Hay que mencionar que Jamaica Al igual que Guatemala Hicieron 7 puntos Aunque en la bicolor En nuestro caso Si fuimos primeros No sé qué tan beneficioso sea Pero igual Era entre Jamaica O Estados Unidos O sea Estábamos mal O mal Vamos a ver En la historia Se han enfrentado 14 veces Guatemala y Jamaica Adivinen quién ha ganado Más ocasiones Pues sí Jamaica con 10 victorias Hay 3 empates Y Guatemala Solo ha podido ganarle Una vez Y yo confío Que les vamos a ganar No sé Pero esta selección Me da Yo como les decía Vamos a llegar lejos No vamos a ganar Obviamente la copa Ahora no la vamos a ganar Pero creo que sí Les podemos dar pelea Aunque Jamaica Tiene un pedazo de equipo Yo sé que Mijail Antonio No hizo una buena temporada Pero el resto de futbolistas Son bastante más regulars Bueno aunque Liron Belli Ganar a Stoneville Con una Emery No lo sé que tanto Pero La ha estado costando Pero que entra en rotación Bueno y al final Son peligrosos No son jugadores internacionales En Copa Oro No les hemos podido ganar Lastimosamente Guatemala ha perdido Las 4 veces Que se ha enfrentado A Jamaica Así que el historial Pinta negativo Para la bicolor Pero al final Están demostrando Un buen fútbol Y están haciendo las cosas Bastante bastante bien Si quieren Vamos a rememorar Un poquito la victoria La única que tiene Guatemala ante Jamaica Y hay que viajar Hasta el 13 de octubre De 2012 En esa ocasión Saben quienes metieron Los goles para Guatemala Carlitos Figueroa Y Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez Alias CR20 El Fish O como você le quiera decir Ganamos en esa ocasión 2 a 1 Pero revisando El 11 de Jamaica Y los cambios Y todo eso No tiene nada Que ver con el equipo Que estamos viendo ahora Ahora es un equipo Totalmente potenciado Bueno Sin más Vamos a pasar Al segundo encuentro Estos partidos Son más tempranos Porque vamos a tener En el horario estelar Un Estados Unidos Ante Canadá Mamita Que partido Aunque Canadá No llega En su mejor versión Vamos a ver Que tal este enfrentamiento Que hace Que se repita La final de la última Nation League De Cogacaf Aunque en esa vez Estados Unidos Padreó totalmente A los de la hoja De Maple En la historia Se han enfrentado 41 veces O sea Han tenido Bastante Bastante Roces A lo largo Entre eliminatorias Copa Oro Amistosos De C Han sido 11 victorias Del combinado Canadiense 12 empates Y 18 triunfos Para Estados Unidos O sea Estados Unidos Lidera El historial Entre ambas selecciones En Copa Oro Al igual que Mira Al igual que pasó Podemos repasar Aquí Con Panamá El único El único historial En Copa Oro Que tienen Estas dos selecciones Fue un empate Ante México México Siempre le ha ganado A Costa Rica Y a Guatemala Guatemala Siempre ha perdido Con Jamaica En Copa Oro Y en el último encuentro La situación va similar ¿Por qué? Porque Canadá Nunca le ha podido ganar A las barras Y las estrellas En Copa Oro Habiendo cuatro triunfos Para Estados Unidos Y solamente Un empate El partido Más reciente Que les mencionaba yo Era el de la Nation League Al final Terminó ganando Estados Unidos Con tranquilidad Y con superioridad A pesar de que Canadá Tenía a su equipo Estelar Pero como les decía Juegan bien Pero le faltan muchas cosas Para mejorar Y en esta ocasión También Estados Unidos Llega como la gran favorita Así quedan formadas Las llaves De todos los detalles Ah y el estadio De Guatemala Y también donde va a jugar Estados Unidos Y Canadá Es el TQL Stadium De Cincinnati Ohio La casa Del señor Arquímedes Oro y la Pantera Que si no está en el estadio Es que ya no nos quede Porque bueno O si está en el estadio Porque va a estar viendo A la selección de Estados Unidos Nada de fuera de broma Ya Así quedan las llaves El ganador Entre Guatemala Y Jamaica Se va a medir Al ganador Entre México Y Costa Rica El 12 de julio En el All Grand Stadium Y luego El ganador Entre Estados Unidos Y Canadá Se va a enfrentar Al ganador Entre Panamá Y Qatar El 12 de julio También Solo que esta vez En el Snapdragon Stadium La final está pactada Para el 18 En el Sofi Stadium Y veremos Quienes serán Los jugadores O los países Que van a llegar A esta ronda final Sin más Espero que te haya gustado El video Y déjame tu predicción Abajo Yo te voy a ir leyendo Déjame saber Quienes van a pasar Yo te leo Yo estoy atento A los comentarios Ayer son muchos Porque los videos Están generando Mucha tendencia Y la verdad Estoy muy agradecido Con todos ustedes Por todo el apoyo Que hemos estado recibiendo Y déjame tu predicción Vamos a ver Que tal nos va Déjame también saber De donde eres Porque he visto Mucho panameño Mucho costarricense Mucho mexicano Así que Centroamérica unida Porque solo quedamos Tres centroamericanos Y tenemos que sacar La cara por el Por la región De un CAF Señores Así que sin más Nos vemos Hasta la próxima Espero que te haya gustado El video Si es así No olvides Dale like Suscribirte Y activar la capita Para estar bien informado De cuando subimos Un nuevo video Se vienen muchas situaciones Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Pescado